El puente de José Francisco Peña Gómez, la escuela que une el puente del paraíso con el Peña Gómez. Es un puente peatonal. Un puente peatonal para los niños pasados, que eso da pena, que aquí la alcaldía de Esperanza y la autoridad de Esperanza, no se preocupen por eso. Ese puente supuestamente, y la calle afaltada, quedó paga por el gobierno de Leonel Fernández. Y no sé quién se ha robado los cuartos, si el alcalde, si la gobernación de aquí, que es el síndico, supuestamente, no sé, los cuartos se han pedido, el puente no lo han hecho nunca. Nosotros vamos a entrar el otro martes a una vigilia, a ver a Descanal, una vigilia pacífica, hasta mientras tanto, después nos vamos a tirar a la calle. ¿Cómo ustedes saben que esa sobra tan paga? Porque el ingeniero me lo dijo a mí cuando me llamaron aquí, a mi casa, que yo estaba trabajando. El ingeniero me llamó y al presidente de la Junta de Vecinos, de allá de Peña Gómez, para que fuéramos a hablar con ellos, y él nos dijo que en 20 días más allá el puente estaba. ¿Qué compañía que va a ir a hacer puente? ¿Tú recibiste llamada de ellos? Claro, ellos andaban en una camioneta que tenía un distintivo en la puerta. ¿Qué te dijeron ellos? A hacer la estrella, que en 20 días el puente estaba aquí. ¿Ellos mismos te dijeron que el puente estaba pago? Exacto. ¿Y cuánto, cuánto costaba el puente? No, no sé decir. Quien sabe de eso bien, bien, era el compañero Rubén. ¿Rubén? Sí. Yo no estaba bien empapado en eso. Rubén decía que era un millón que costaba el puente. Sí, pero sí, sí, no, está bien que no, que no esté pago el puente. Pero ese puente no lo ofreció y se prometió hacer ese puente. Y eso da pena, eso da pena, mira, Cava, da pena a los niños. Cuando tienen los niños que dan la vuelta, eso rompe el alma. Es un peligro. Ahora, el que no tiene hijos no le importa. ¿Se han caído muchachos al canal? Se han caído niños al canal, una señora que tuvo que tirarse, con mi ropa, cambiadita, que iba, pero ella tuvo que tirarse, a la suerte que la doña parece que se va de agua. ¿Y la calle está apaga también para afaltar? La calle está apaga, no la orilla del canal, no la afaltan absolutamente. Sino la que pasa por el frente. Sino la que pasa por el frente y la que sale a ver el hospital. Y está apaga. Porque cuando vinieron ellos, las autoridades dijeron, y esta pues vaso. Pero aquí tú sé que aquí maquillan la cosa. Aquí todo el mundo maquilla la cosa, porque aquí la delincuencia empieza por las autoridades. Cuando inauguraron la escuela, ni agua tenía. Ni agua tenía. No había agua. Los profesores todavía viven quejándose. Entonces, ellos hay una reunión en la escuela con los padres. Me van a invitar para yo ir a explicarle a los padres lo que está pasando. Para que no crean que es que uno quiere desorganizar al pueblo. Quiero mandarle un escrito al coronel de Mao. Para que no crean que es que uno está desagrotado del pueblo. Sino nosotros estamos con el pueblo. Están exigiendo la construcción de ese puente. Estamos exigiendo la construcción de ese puente. Estamos exigiendo que la policía sea un poco más consecuente con los motoristas, con los motoconchos que se están cayendo muertos. Aquí la gente no está comiendo, Cava. Aquí no hay todo el mundo que está comiendo a la doce. Entonces, un motoconcho que salga a buscarse la vida. Y un capitán atrás de motoconchos para amanecer preso, pues no. Aquí hay bases delincuentes que andan con unos motores tirando tiros y atracando bancas. ¿Por qué no nos caen atrás de eso? Nosotros no estamos en contra de la policía. No estamos en contra de las cosas buenas que la policía hace. Y en ningún momento, como dijo el ciudadano, que llamó cuando yo estaba a la emisora, se ha mentado el comandante Franklin. Porque el comandante Franklin ha hecho un trabajo aquí por lo menos excelente. Aquí hay unos policías que han hecho un trabajo excelente, que es Enrique, amable, y ese muchacho es chino. Que son gente de aquí, y uno siempre lo vive aconsejando. Ahora nosotros aplaudimos el trabajo bien que la policía hace. El trabajo malo nosotros lo denunciamos, sea quien sea, sea general, sea el procurador de la república, sea Danilo Medina, nosotros lo denunciamos. A jugar a una fusil. Ok.